Buen día chicos, nuevamente en este segundo video vamos ya a entrar a la parte técnica, a la parte numérica, la clase de índices ecológicos. Como bien saben ya empezamos a trabajar sobre comunidades que es grupo de poblaciones presentes en un hábitat. Entonces, este es un caso de estudio en el que vamos a realizar, en el que vamos a trabajar, donde se hicieron muestreos, ¿verdad? Se hicieron muestreos donde una parte de las muestras se tomaron en la selva, en un bosque y otra parte se tuvo en un cultivo de maíz. ¿Sí? Aquí puede variar, puede ser algo. Entonces, quieren medir la diversidad presente en estas especies que fueron de morciélagos. Una, ¿qué comunidad presente se encontraba en la selva que estaba cercana al cultivo de maíz? Entonces, hicieron la comparación de estas dos zonas o dos puntos o más tres, o decirlo así, dos comunidades. Tenemos el número de individuos de la selva, comunidad uno, y el número de individuos de la comunidad dos. Fueron la abundancia de cada especie, de cada espécimen, que hay una población de morciélagos. Como ven, son de especies diferentes. Por lo tanto, cada especie tiene una población diferente. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes puntos, diferentes abundancias. En el punto uno, en la comunidad uno, se tuvo un número de individuos total, de 493 individuos, de las cuales se obtuvieron 11 especies. ¿Sí? Una riqueza de ese, es el número en que se obtuvo la riqueza 11. En el cultivo 2, se encontró, esto es el número de individuos, estas poblaciones, en lo cual se capturaron 230 individuos, y cada, y en esta comunidad habían 7 especies. ¿Sí? 7 especies. En este trabajo, pues, bueno, se vamos a medir, todos estos índices ecológicos, ya tenemos el número de individuos, ya tenemos la riqueza, que es el número de especies de cada comunidad. Bueno, cabe destacar, aquí en esta parte, que se tuvo una suposición, ¿no? Suponiendo que tenemos un paisaje que solamente tiene dos tipos de comunidades, uno la selva y otro el cultivo de maíz, ¿verdad? Donde la selva ocupa el 20% y el cultivo el 80% del área, o sea, de la diversidad gamma de murciélagos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ejemplos, tenemos aquí... Un área de 10. Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo de 10. 1, 2, 3... Aquí hay 10. Un área, esta es un área, ¿verdad? En la que se trabajó un área... Vamos a ponerle color amarillo. Un área de color amarillo. Esta es el área total, el 100% del área que se mostró. De toda esta área, solamente el 20% de esta área era bosque, ¿sí? Por decirlo de esta manera. De toda esta área, solamente este porcentaje era de bosque en el que se mostró y toda esta área era cultivo. Entonces, para que tengan en cuenta y se dimensionen más o menos en qué consistió, ¿no? En cuál es esa proporción 20-80. 80% cultivo, 20% selva. Entonces, esa es la proporción en que se mostró, en el área de muestreo. Bien. Entonces, para poder empezar a trabajar, primero tenemos que conocer el PI. ¿Qué significa el PI? La proporción de individuos. O sea, ¿en qué porcentaje se encuentra cada individuo en torno al 100% de los datos? ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar la proporción. Empezamos. Para Excel, chicos. Se imprega siempre por un igual. El igual es el comando que reconoce Excel para empezar una fórmula. Para los que no saben, seguramente. Y hay muchos que ya han utilizado Excel y saben cómo se maneja. Entonces, ¿qué vamos a buscar? El número de individuos sobre el número total de individuos. La especie 1. El número de individuos de la especie 1 con el total de la población. Entonces, esto me da una proporción. Esta proporción. Esta especie ocupa el 1. El 17% de la población total. Entonces, cogemos este cuadrito que está acá. ¿Qué pasa si arrastramos? Nos va a dar error. ¿Por qué? Porque estamos tomando que cada vez baje, baje esta proporción aquí. Hicimos el 493. Tomó, hizo bien. Pero aquí en la segunda ya nos va a dar más. Aquí en la tercera. Igual va a coger otra que no está mal. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el 493 digitado. Lo vamos a digitar. 493. Y ahora sí lo vamos a bajar. ¿Sí? Ya tenemos ahí el PI. La proporción de individuos. La sumatoria de esto nos va a dar igual a 1. Que va a representar como que la proporción del 100%. ¿Verdad? Igual vamos a hacer aquí en este caso, en la segunda comunidad. Igual. La especie 1 encontrada en la comunidad número 2. Entre. El número total de individuos. Y nos va a dar igual. Vale. Entonces, vamos a colocarlo en numérico. 230. Entonces, bajamos. Y nos va a dar unos datos en 0. Y otros datos en... Porque, pues bueno. Por lógico, hay unos individuos que no se encontraron en la 1 o en la 2. Entonces, chicos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la diversidad. La diversidad alfa. Ok, no, perdón. Vamos a buscar primero la riqueza específica. Que es usando el índice de Margalef. Aquí tenemos las diferentes fórmulas. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta. ¿Cómo se calcula el índice de Margalef? Tenemos que el índice de Margalef es... S, que es igual al número de especies, sobre el número total de individuos. ¿Ok? Número de especies con el número total de individuos. O sea, la riqueza específica. Tenemos que Margalef es igual a... Haremos paréntesis. S, o sea... 11. Menos 1. ¿Cierto? Entre... Límite natural. Límite natural. Colocamos NL. Aquí nos da. Le damos doble clic. Si le damos Enter, nos va a dar error porque va a dar como... Aquí, cuando damos Enter, le estamos pidiendo que nos dé el resultado. Le damos doble clic. Sobre logaritmo natural de la población total. El número total de individuos. O sea, 493. Cerramos paréntesis. Le damos que tenemos una riqueza específica de 1.63. ¿Listo? Entonces, para la comunidad 1. Para la comunidad 2. Tenemos igual... ¿Cierto? S menos 1. O sea, número total de especie. Menos 1. Debemos abrir paréntesis aquí para que no nos genere error. Entre... Logaritmo natural. Doble clic. De número total. ¿Listo? Aquí. Este es el resultado. ¿Cierto? Tenemos que... Tenemos una riqueza específica más alta. En la... En la comunidad 1. Que en la comunidad 2. Podemos notarlo. ¿Ok? Luego, que ya obtuvimos la riqueza específica. Vamos a buscar la diversidad alfa de Shannon. Vamos a buscar la fórmula de Shannon. Esto nos dice Shannon. Shannon nos dice la diversidad la diversidad es igual a menos ojo, y menos sumatoria de pi o sea, la proporción de individuos por logaritmo base 2 de pi, cierto tenemos aquí, coloque esto entonces tenemos igual verdad abrimos menos abrimos paréntesis pi de la primera comunidad de la selva ok por logaritmo de pi el mismo dato ok aquí tengo que cerrar el último paréntesis listo aquí nos dio el dato positivo arrastramos ¿para qué? para que para que nos dé la sumatoria aquí nos dice sumatoria ¿verdad? o sea que debemos hacer la sumatoria y logaritmo natural logaritmo hace 2 de cada uno de estos cierto es la sumatoria entonces aquí tenemos cada una de esas sumatorias cada una de esas sumatorias y ya tenemos la diversidad de channel de la primera comunidad entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a colocar aquí sumatoria queremos que nos sume que nos sume todo esto le damos clic sostenido arrastramos y le damos enter aquí tenemos ya la diversidad alfa de la primera de la primera comunidad de la selva y ahora para la del cultivo en la comunidad ¿cómo es la la diversidad? tenemos que es igual a la sumatoria de pi de la segunda comunidad por logaritmo base 2 de este dato aquí nos generó un error nos dio negativo porque no colocamos el negativo delante ¿cierto? y nos cerramos el último paréntesis aquí ya no lo cerró entonces arrastramos ¿cierto? aquí nos generó un problema porque logaritmo de 10 pues da un error logaritmo de 0 entonces lo cambiamos por 0 lo cambiamos por 0 y pues la sumatoria de este nos va a dar el Shannon ¿verdad? el Shannon la diversidad alfa aquí hacemos igual igual suma de aquí damos clic sostenido y arrastramos hasta abajo ahí nos dio la diversidad de Shannon que nos dio aquí eso nos dio que hay una mayor diversidad en la comunidad 1 que en la comunidad 2 entonces si tenemos en cuenta el la gráfica las nos dice que Shannon una dominancia tenemos Shannon que los ecosistemas varía entre 0 5 y 5 ¿cierto? y las comunidades menores a 2 se consideran con baja biodiversidad entonces aquí tenemos este estudio pues podemos considerarlo se puede considerar que es de baja diversidad muy bien ok entonces ahora tenemos que encontrar la dominancia de Simpson ¿qué es la dominancia? para recordarles la dominancia es está basado en el son parámetros inversos el concepto de uniformidad o equidad tomando en cuenta la representatividad de las especies con mayor importancia ¿cierto? entonces si tenemos aquí especies con mayor importancia que manifiesta que busca manifestar la probabilidad que dos individuos tomados al azar en una muestra sean la misma especie o sea en este caso la dominancia nos va a decir qué tan o qué tan desigual está la muestra ¿si? o qué si las muestras la comunidad está siendo dominada por un individuo más que otros entonces buscamos la fórmula de Simpson tenemos esta es la fórmula de Simpson ok ¿qué hacemos acá? nos dice que Simpson es igual a la sumatoria de pi al cuadrado es sencilla ¿verdad? entonces primero hacemos la la comodidad de la selva hacemos igual pi al cuadrado ¿cómo se expresa el cuadrado aquí en Excel? en mi computador pues teniendo en cuenta que debemos tener el teclado en este en este teclado pues español INTL ¿cierto? le doy Shift Shift es la flechita que está arriba de control ¿ok? y 6 en mi computador está así y le coloco ahí está invisible ya le di Shift 6 y quedó invisible pero con el momento de hundir el 2 me apareció esta este símbolo este simbolito ¿si? si no lo encuentran pueden ir aquí a insertar símbolos vamos aquí a cancelar el insertar símbolo damos símbolo y tratamos de buscar aquí en este caso lo tengo acá o pues pueden buscarlo aquí entre todos estos símbolos y ubicarlo ok entonces ahí les dejo esa tarea en caso tal de que no no tengan el símbolo o que no lo encuentren entonces seguimos igual pi proporción de individuos Shift 6 y colocamos luego el 2 para que salga al cuadrado es igual tenemos esto arrastramos y bueno arrastramos hasta acá arrastramos hasta aquí que es el límite vamos a borrar esto que es lo mismo que esto aquí ya tenemos Simpson ahora para el 2 para hallar la sumatoria aquí ya tenemos las sumas la sumatoria de pi de la comunidad número 2 tenemos igual pi Shift 6 en mi portátil puede que ustedes no sea igual en su computador y colocamos el 2 y ya aparece el la fórmula completa vamos Enter y bajamos tenemos esta esta situación ya aquí traíamos la sumatoria ahora aquí vamos a ayudar la dominancia vamos a dar igual sumatoria de esto de esto aquí nos va a dar la dominancia de la selva y acá igual suma hacemos la sumatoria de esto si ven pues aquí vemos que hay una mayor dominancia de en la comunidad de la selva una mayor dominancia podemos ver en este caso esta especie con una una gran abundancia lo que genera una desproporción en el en los individuos haya que permite hace que haya un desequilibrio por decirlo de esa manera no se está comportando de una manera equitativa no hay equidad muy bien entonces aquí como hallamos la diversidad de Simpson si pueden recordar en el en la fórmula Simpson aquí nos dice Simpson manifiesta la probabilidad de que en una muestra al azar tomas al azar se captura en la misma especie y como ven bueno como su valor es inverso a la equidad la diversidad puede calcularse como 1 menos Simpson ok entonces 1 menos Simpson entonces quiere decir que la diversidad de Simpson es igual a igual a 1 menos Simpson Simpson y aquí tenemos la diversidad si lo pueden notar aquí un poco parecida a la diversidad de y acá igual 1 menos Simpson entonces aquí podemos ver la diversidad presente presente en Simpson en la fórmula de Simpson aquí pues nos está queriendo decir este dato que está resultando mayor que que este cierto en que aquí hay una mayor equidad nos está diciendo que hay una mayor equidad una mayor equidad de datos como este esta especie está haciendo mucho como que hay una mayor abundancia de esto por lo tanto está generando una generando un desequilibrio aquí dentro de la fórmula de Simpson entonces tenemos que encontrar ahora la diversidad beta la diversidad beta en este caso tenemos aquí que es beta lo arrastramos por acá beta nos está diciendo que es dos veces dos por c sobre la riqueza de la comunidad uno y la riqueza de la comunidad dos que representa c aquí lo mostramos en esta fórmula aquí en este en este dato aquí c c es igual al número de especies comunes en ambas comunidades cierto el número presente el número de comunidades el número de individuos presentes en ambas comunidades entonces nos quiere decir beta que es igual a dos por o sea cuántas se encontraron en ambas comunidades uno dos tres este no cuatro este no cinco este tampoco este tampoco este tampoco seis y siete estos fueron los que se comunican que estuvieron presentes en ambas comunidades entonces dos por dos por siete dos por siete entre la suma de la riqueza de la comunidad uno y riqueza de la comunidad dos o sea riqueza de la comunidad uno más la riqueza de la comunidad dos cierto y nos da tenemos una diversidad beta de cero coma siete un cero coma siete aquí en esta comunidad vamos a arrastrarla como la comunidad beta es la interacción de las dos comunidades verdad la especie presente en la comunidad uno con las especies presentes en la comunidad vamos a colocarla aquí en el centro para que no represente ninguna de las dos sino que está representando las dos nos dice también que el setenta y siete por ciento de las especies presentes se encuentran presente en ambas comunidades el setenta y siete por ciento de las especies están en ambas comunidades ahora vamos se tiene que hallar vamos a hallar la diversidad gama diversidad gama en esta diversidad que está representada por esto que viene siendo vamos vamos a sacar esto vamos a sacar al beta de acá gama nos dice que es el promedio de la diversidad alfa más la diversidad beta pero en este caso para dividir la diversidad gama debemos tener en cuenta uno de los datos ya no vamos a tener en cuenta esta beta tenemos que encontrar la diversidad beta de acuerdo a la diversidad alfa que vamos a hallar en que hallamos la diversidad alfa la hallamos en la diversidad de chano y la hallamos en la diversidad de simpson ok entonces para hallar esta diversidad primero debemos encontrar la beta la diversidad beta en simpson que está representada por esta fórmula no por esta no está representada por esta beta beta de simpson la diversidad beta de simpson para hallar primero la gama debemos hallar la diversidad beta a través del simpson nos dice que para hallar la beta de simpson es la sumatoria de qj que que qj qj es primero tenemos que tener en cuenta esta proporción verdad esta de qi la comunidad de cada comunidad esto quedó representado por 0,20 y 0,8 del 80% y 20% muy bien entonces tenemos esta beta que nos dice que debemos encontrar la sumatoria de q si de la comunidad de cada comunidad o sea 0,20 q de 20 y q de 80 para cada comunidad por la diversidad por la dominancia de simpson entonces tenemos que es igual a la sumatoria de q o sea 0,20 0,20 vamos a poner 0,20 para ser consecuente con las comas que tenemos acá todas están representadas por comas 0,20 por ahí está se me perdió por la simpson por simpson ¿verdad? simpson tenemos acá simpson este abrimos paréntesis más abrimos paréntesis 0,80 0,80 por este otro dominancia de simpson que es 0,20 cerramos paréntesis y nos da este dato pero como pueden ver apenas hicimos este primer paso esta primera sumatoria ahora debemos buscar este valor pi al cuadrado si y como obtenemos este pi y como vamos a encontrar beta debe ser tenido en cuenta como la diferencia entre las dos comunidades entonces al encontrar esta diversidad beta aquí debemos encontrar el valor de la interacción de las dos comunidades si teniendo en cuenta los porcentajes de la proporción el peso de la proporción del área evaluada entonces como encontramos esa proporción ese peso tenemos que esto es igual al pi abrimos paréntesis por 0,20 más abrimos paréntesis el pi de la segunda comunidad por 0,80 hacemos paréntesis nos da este primer dato entonces ahora arrastramos aquí cogemos el cuadrito este arrastramos y nos da esta proporción verdad vamos aquí a diferenciarlo de alguna otra manera tenemos este dato ahora nos dice que hagamos la sumatoria de este pi elevado al cuadrado vamos a hacerlo de esta manera aquí voy a poner aquí pi al cuadrado y nos dice que esto es igual pi le elevamos al cuadrado y por qué debemos hacer esto porque aquí estamos haciendo la interacción como bien recuerdan cuando se hace beta es la interacción si la interacción de las dos comunidades la interacción de las dos comunidades en la proporción de cada un individuo y aquí vamos a encontrar esa beta de esta manera entonces tenemos esto aquí cogemos el cuadrito chiquitico que tenemos acá abajo arrastramos hasta acá le damos sumatoria ya tenemos esa sumatoria que da 0,6 oh 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 perdón 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 aquí me equivoqué no es de esta verdad es de esta interacción de las dos de esta que realizamos cierto aquí ya cambió ya usamos arrastramos hasta acá y nos dio ahora sí ahora sí bien entonces nos estábamos equivocando aquí tenemos este documento entonces ya tenemos este dato la primera sumatoria que es esta menos este segundo dato que viene siendo este ok entonces si ya tenemos este y este ahora falta restarlo vamos a hacerlo por aquí esto es igual a esta sumatoria que es esta menos esta sumatoria y ya tenemos el de beta ya tenemos el valor de beta entonces entonces el valor de beta simpson es este entonces cogemos borramos este ah no perdón perdón si lo borramos se nos cambia la entonces vamos a ponerlo aquí en el centro vamos a colocarlo aquí en el centro bueno entonces esto para que no nos genere ruido por aquí vamos a cuando se nos coloque en la crucecita esta así lo rodamos por acá por otro ladito lo cambiamos y este lo ponemos acá si tenemos ya la diversidad beta de simpson ok la diversidad beta entonces ahora sí vamos a hallar la diversidad gamma esta diversidad gamma la diversidad gamma entonces nos dice que es alpha promedio o sea la diversidad alpha pero de qué caso si vamos a hacerla por través de simpson vamos a hacer el promedio de verdad de la diversidad de simpson que viene siendo esta este es el promedio de diversidad de simpson entonces tenemos acá igual vamos a escribir promedio doble clic de este punto y coma se me perdió punto y coma y este entonces este es el promedio de simpson si tenemos el promedio de la diversidad alpha de simpson si diversidad alpha de simpson y de qué manera ya entonces si ya tenemos el promedio que nos falta sumarle beta cierto tenemos aquí el promedio entonces aquí mismo hacemos más beta de simpson ok entonces tenemos que la diversidad es igual a 0,73 punto 9 la diversidad diversidad en o gamma la diversidad global de entre las dos comunidades entonces que no quiere decir que esto equivale al 100% esta diversidad gamma es la diversidad 100% que hay presente en las comunidades entonces chicos entonces hacemos una anotación por acá que escribí aquí aparte entre z entonces aquí por aquí pego pego esto pego esto por acá entonces hacemos una regla de tres que me dice si la diversidad gamma o sea la diversidad global de estas comunidades es de 0,73 entonces la diversidad alfa tiene una contribución del 95% y la diversidad beta de un 4,05% del paisaje entonces de esa manera podemos concluir esta este análisis de estas dos comunidades en la forma en que podemos trabajar las comunidades de manera digital usando la herramienta excel para que podamos facilitar el trabajo y mucho más cuando en ecosistemas no se trabajan de 10 individuos 10 especies se trabajan 30 40 50 con proporciones altas entonces es muy importante aprender a usar esta herramienta y usar la forma de como hallar las diferentes diversidades usando las usando esta herramienta entonces chicos muchas gracias por todo espero que les sirva y les sea de mucha ayuda para la próxima clase tenemos una actividad en la cual si voy a estar presente para que no haya dificultades voy a estar haciendo una dinámica poblacional una dinámica de una comunidad para que ustedes puedan realizar esta misma actividad que yo realicé usando este video muchas gracias por todos y see you later